Dan luz verde para recuperar bienes robados por corruptos. Con el nombramiento ayer por decreto de un equipo de abogados que estará bajo supervisión de la consultoría jurídica de la presidencia, el presidente Luis Abinader dio inicio al proceso de recuperación de bienes públicos que habrían sido sustraídos por exfuncionarios. Mediante el decreto 22-21, el presidente Abinader designó a Jorge Luis Polanco Rodríguez, coordinador general del equipo de abogados, y a José Luis Taveras, Claudia Álvarez Troncoso, Manuel Conde Cabrera, Rafael Rivas Solano y Fernando Enríquez, coordinadores de equipos. El artículo 3 de la disposición presidencial otorga mandato expreso al equipo de coordinadores para que representen al Estado Dominicano en los procesos judiciales y acciones legales de diversa naturaleza que sean identificadas como necesarias para recuperar bienes. Se declara de interés nacional la recuperación de los bienes, fondos y valores distraídos del patrimonio estatal, a fin de que estos sean restituidos al erario y sean empleados en la ejecución de planes y proyectos de desarrollo nacional que redunden en la mejoría de la calidad de vida del pueblo dominicano, expresa el artículo 1. Con el artículo 2, el presidente Abinader instruye a la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo para que proceda a la conformación de un equipo de profesionales del derecho, de reputada trayectoria, prestigio y notoriedad para que asuma la representación del Estado Dominicano en las acciones resarcitorias y restitutivas de bienes, fondos y valores distraídos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!